hola muy buenas a todos en este vídeo les quería mostrar lo que estuve programando en estas vacaciones una versión de blender para el nokia n95 una completa locura y una de las cosas más ambiciosas que habré programado y difíciles muy difíciles a medida que fui programando para el nokia n95 me di cuenta de la potencia que tiene realmente muchas de las cosas que yo pensé esto va a estar un ratito procesando las hace en tiempo real vieron dragon ball z cuando el gran patriarca despierta los poderes ocultos de gohan y krillin bueno para sacarle todo el juego a estos teléfonos hay que hackearlos al igual que hacemos hoy en día con los teléfonos de android y iphone porque tienen muchas limitaciones a través del software por ejemplo si te compras un teléfono iphone pro max que vale un millón de pesos no le puedes cambiar el rigton es un perfecto ejemplo de cómo limitar el teléfono a través del software y alguien me pregunto hace poco que pienso de apple bueno creo que eso responde todo el nokia n95 se puede conectar a un monitor y utilizar mouse y teclado para modelar por falta de tiempo no llegué a hacer que ande el mouse pero les muestro otros programas como el quake 3 arena o el scumbien donde anda perfecto el mouse actualmente en esta versión de blender se pueden crear múltiples objetos cambiar su posición rotación y escala también hay una versión básica del modo edición en donde se pueden mover los vértices y destruirlos obviamente me falta agregar más funciones crear caras etcétera etcétera los materiales se pueden editar ya sea su brillo color si emite luz su textura etcétera también se puede controlar la vista 3d ya sea si lo queremos ver en modo sólido en modo material o en modo vista de alambre también podemos controlar la cámara para verlo desde la vista superior frontal o perfil si bien lo pensé para usar con mouse y teclado el teléfono está tan bien diseñado y es tan cómodo que se puede modelar en cualquier lado para demostrarlo dibujé un plano de unos duplex y después lo despejeo con un modificador personalmente lo usaría para sacar medidas y después terminaría los planos en una computadora un ejemplo que quería mostrarles era el de dibujar el perfil de una copa y usando el modificador tuerca screw no sé cómo se dice hacer la forma 3d final desgraciadamente el modificador aún no lo termine así que les muestro el ejemplo de qué es lo que les quería mostrar me encanta que se puede usar el mouse con el scum bien para jugar monkey island 1 y 2 o jugar al quake 1 2 y 3 pero me da bronca que nadie se le ocurrió hacer programas útiles que usen el mouse un programa de visión de imágenes de vectores lo que sea por ejemplo el office para simian es muy bueno y en especial si usas un teclado o sea editar a chuva word 2007 genial pero si tuvieras un mouse y una interfaz gráfica sería todavía mejor pues es un desperdicio de teléfono algo que logré hacer en el nokia n8 era poder usar la salida de vídeo el teléfono tiene 640 por 360 píxeles pero con el hdmi del n8 podía sacar una definición de 1280 por 720 o sea una salida hd yo quisiera hacer lo mismo en el nokia n95 ya que la salida de vídeo es de 640 por 480 eso lo puedes ver en la galería de fotos o cuando pones algún vídeo y cuando estaba haciendo este vídeo el scum bien crashó y pasó algo que nunca había visto y es que la pantalla mostraba una cosa y el teléfono mostraba otra lo que demuestra que se puede usar la pantalla externa de forma independiente ya que no quiero espejar lo que está pasando en el teléfono de 320 x 240 píxeles sino que quiero usar toda la salida de vídeo quiero usar los 640 por 480 píxeles de capacidad el blender que programé funciona 640 x 480 y después se escala 320 x 240 así se hace un multi sampleo y queda ese anti aliasing que están viendo las capturas de pantalla me gustaría poder hacer un modelo 3d en el teléfono exportarlo a formato stl y después poder imprimirlo en 3d me parece que ese es el ejemplo perfecto de que esos teléfonos quedaron obsoletos a través del software y no porque le faltara potencia además que una de las cosas que amo de este teléfono es que se puede conectar a un televisor a un monitor a un proyector lo podéis usar como una computadora le puede conectar mouse y le conectar un teclado y a lo que voy con todo esto es de que acá en argentina en el 2020 con la pandemia hubo un montón de chicos que no tenían acceso a la tecnología sobran teléfonos argentina es uno de los países con más teléfonos tirados en un cajón y me parece indignante porque esos teléfonos en vez de estar tirados en un cajón se podrían donar se podrían reparar porque sé que muchos están rotos se pueden reutilizar y realmente un teléfono tranquilamente se puede conectar a internet conectarse a la nube y los chicos podrían aprender hablando con una inteligencia artificial como open chat gpt el cual es un excelente maestro yo lo estuve probando y es de hecho estuve programando para simbian y hay muchas cosas que yo no sabía y le pregunté a la inteligencia artificial cómo puedo hacer tal cosa en simbian cómo puedo hacer tal otra cosa y la máquina me enseñó así que definitivamente la inteligencia artificial va a ser un gran maestro y hay muchas cosas que realmente son el futuro son el futuro y es increíble que se estén quedando las personas afuera por no tener acceso a internet por no tener acceso a un dispositivo una netbook o lo que sea cuando sobran teléfonos que son extremadamente potentes de hecho este teléfono parece un chiste pero jurassic park terminator 2 un montón de películas de hollywood que se hicieron con una silicon gráfica y valían miles de millones de dólares acá tenés un teléfono que es más potente que una máquina que valía miles de millones de dólares más la licencia del software más un montón de mierda lo puedes hacer en un teléfono entonces me molesta muchísimo cada vez que escucho que hay gente que no tiene acceso a la tecnología es ridículo y una cosa que me vuelve completamente loco de los teléfonos actuales es que no tengan salida de vídeo vuelvo a lo mismo tiene salida de vídeo lo puedo conectar un monitor le puedo conectar mouse teclado y lo puede usar de computadora y tiene potencia de sobra tiene potencia de sobra para editar archivos de word excel powerpoint podés hacer videollamada podés conectarte por internet podés navegar podés hablar con la inteligencia de ciudad podés hacer de todo con este teléfono tenía whatsapp whatsapp dejó de funcionar en este teléfono pero no porque el teléfono no pueda tener whatsapp tenía whatsapp tuvo whatsapp whatsapp dejó de darle soporte y ese es otro de los motivos por el cual el software privativo es una porquería ahora telegram telegram es de código abierto por lo menos el frontend o sea lo que podemos usar entonces a este teléfono le podés si tuviera tiempo no lo tengo si tuviera tiempo podría programar un telegram y podría usar telegram en este teléfono a lo que voy es que el teléfono tiene la potencia de sobra para andar hoy mañana pasado y muchos años más pero hay un par de problemas que hay que solucionar en los teléfonos actuales porque ya en los teléfonos viejos ya está ya los perdimos pero en los nuevos teléfonos que salen con android tenemos que arreglar el tema la batería no puede ser que no se pueda reemplazar una batería que la batería no esté estandarizada no puede ser que se te rompe la pantalla y sea más barato ir a comprar un teléfono nuevo porque no conseguís lavar lavar la pantalla o sale carísimo el repuesto es un derecho poder reparar los aparatos de hecho atrás tengo una computadora con linux adelante tengo una notebook se pueden reparar las notebooks se pueden reparar las computadoras en especial las computadoras yo acá tengo dos pantallas yo rompo la pantalla y puedo conseguir otra pantalla yo agarro y se me quema la fuente puedo cambiar la fuente se me arruina el cpu puedo cambiar el cpu me quedé sin memoria le puedo cambiar un disco de mayor velocidad cambio un disco mecánico le pongo un ssd quiero mejorar se puede hacer de hecho por ejemplo las notebooks de conectar igualdad esa mini netbook que daban el gobierno se pueden mejorar aún más le puedes poner más disco duro le puedes poner más memoria ram y esa mini netbook le puedes borrar windows le puedes borrar windows y poner linux que es muchísimo más liviano y puedes hacer de todo y sin embargo y sin embargo dieron esas netbooks y lo único que hicieron los chicos fue jugar al counter strike algunos trabajaron no voy a generalizar obviamente usaron autocad por ejemplo yo estaba en un técnico usábamos autocad usamos otro programa pero en general no se usó para aprender solamente se usaron como juguetes y hoy en día muchos lo tienen tirados o lo están vendiendo en mercado libre cuando esas notebooks son realmente potentes y puedes usar blender tranquilamente en esas netbooks entonces también hay un problema enorme de educación porque vos le das algo a la gente le das una computadora pero si no les enseñas a usar la computadora es al pedo es completamente al pedo es tirar la plata a la basura no lo valoran y es muy triste resumen del vídeo y cosas que tenemos que exigir no al gobierno sino nosotros como consumidores a las empresas tenemos que empezar a exigir que tengan salida de vídeo que estén estandarizados está re bueno los estándares como el bluetooth me encanta tener un teléfono que tiene 16 años y después ir y comprarme un auricular inalámbrico y sigue funcionando esa es la magia lo estándar me compro un cargador usb y funciona en un teléfono de hace 16 años porque está estandarizado o sea los estándares son vitales son vitales por cuestiones ecológicas y económicas disculpen si estoy un poco broncado pero es que no logro explicar estos temas no sé cómo llegar a la gente o sea realmente hago un vídeo y lo ven cinco personas realmente cuando lo comparto no es porque tengo ganas de tener fama lo único que quiero es que la gente empiece a entender las cosas y agarre un teléfono y cuando vayas a un garbarino carfour mercado libre donde carajo sea y veas un teléfono y digas ah no tiene hdmi no se lo compro a no tiene este tal cosa no se lo compro entendés o sea de empezar a exigir a las empresas que queremos que las baterías se puedan cambiar que la pantalla se pueda cambiar que se puedan reparar que puedas usarlo como computadora que no estén limitados por software por ejemplo los iphone el iphone 13 el iphone 14 tiene muchas limitaciones de software lo cual es una porquería entender por más que el teléfono no es un mal teléfono el iphone es extremadamente potente pero por una cuestión de software están súper limitados entonces esas cosas son las que tenemos que decir no no te lo compro hermano y hay teléfonos que son buenos éticamente son ecológicos no son económicos desgraciadamente pero hay que entender también qué es lo que estamos comprando porque estamos comprando un teléfono que te va a durar 15 años no te va a durar tres años lo vas a tirar a la basura entonces cuando compras un teléfono con linux como el libre ese o hay un montón de teléfonos que están empezando a salir pero la gente no los conoce hay que empezar a decir che hay teléfonos con linux que son increíbles que se pueden reparar y le puedes con un interruptor físico apagar el micrófono o sea respetan tu privacidad te respetan como usuario como consumidor son cosas que de verdad tendremos que estar dándoles en bolas pero no los compramos porque no tienen instagram no los compramos porque no tienen tiktok no los compramos porque no tienen las killer apps del momento y realmente son aplicaciones killer apps asesinas realmente están matando el futuro están matando la innovación no puede ser que estemos en el duopolio android iphone android iphone los dos son sistemas de porquería a pesar de que android tenga el núcleo de linux es una porquería así que perdón estoy muy embruncado no sé cómo explicarlo espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos hasta el próximo muchas gracias por verlo y y